Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a matar a su Pou Primero tenemos que entrar a Pou y después vamos a seguir al laboratorio al estante Ahí vamos a abrir las pociones y vamos a comprar el veneno matador por 199 monedas y nada, lo único que hay que hacer es dárselo ¿Cómo que no Pou? ¿Qué te pasa amigo? Lo voy a matar ¡Aquí! ¡Me vas a matar vos! ¡Rajá de acá! Pou? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?